¡Hola, Leo! Hoy es martes, 2 de junio de 2020, y las decisiones unilaterales no se verán favorecidas en este día. Si es preciso que actúes de forma rápida, lo mejor es que tomes con calma cualquier tipo de situación y consultes directamente con quienes se encuentran siendo más afectados por la misma. No te dejes llevar por la premura del momento. Generalmente, cuando sucede en esta clase de situaciones, es el momento en el que se cometen los fallos más tensos y con las consecuencias más inesperadas. Toma entonces toda la serenidad que puede encontrarse escondida en tu interior, respira profundamente y lleva cada circunstancia adversa con la mayor naturalidad posible. Al fin y al cabo, todo el entorno puede afectarte, pero tú no le afectas a él. Comprende este concepto y notarás como muchos de los problemas cotidianos se transforman en cuestiones totalmente digeribles y siempre tendrás a la mano una solución oportuna a lo que pueda suceder. Lo importante es no dejarte llevar por la corriente y utilizarla siempre para impulsarte. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud siempre es mucho más fácil reaccionar a los cambios del entorno que puedas pensar y esto es precisamente lo que debes evitar durante las próximas etapas, cuando las interacciones planetarias influyan en ti unos comportamientos algo distintos a lo que hayas estado acostumbrándote. Aunque un problema sea persistente, no puedes dejarte llevar por el cansancio o la frustración y solo transformarte en una persona que reacciona a las circunstancias. La capacidad para comprender el mundo que nos rodea es algo que nos distingue, por ejemplo, de otros animales o de los peces que transitan por el mar o las aves que surcan los cielos. Los seres humanos contamos con una maravillosa capacidad y no puedes dejarla en un segundo plano. Además, tú, como salud viviente, como signo fuerte que eres, debes sobre todo retroalimentarte de tu propia seguridad y energía. Eres un signo robusto y además los planetas hoy no hablan de ninguna enfermedad en concreto. Por lo tanto, respira tranquilo, tranquila y si tienes algún padecimiento verás como pronto va mejorando poquito a poquito. Para el tema laboral, las oportunidades que llegan a ti en lo laboral serán tan variadas como sorprendentes durante este periodo, donde se encuentran aspectados un desarrollo espectacular de todo lo referente a tus relaciones de trabajo con personas bastante interesantes e influyentes. Esto puede llegar en un momento preciso cuanto más lo necesites y es por ello que no puedes permitir que algunos compañeros de trabajo comiencen a enfocar hacia ti palabras que te desanimen y o busquen hacerte conformar con lo que ya tengas. Estos seres simplemente quieren paralizar tu progreso por temas tipo pobreza mental o que no prosperes tú, que prosperen ellos y todo esto. Competitividad, al fin y al cabo. Y esto es algo con lo que no puedes relacionarte bajo ningún concepto. Todo se encuentra en la mente y en las estrategias que utilices para canalizar hacia ti todas las buenas energías cósmicas que puedas. Las vas a necesitar, Leo. Eso sí, a competitivo nadie te gana porque eres el mejor o la mejor en lo que haces. Así que defiende con uñas y dientes lo que haga falta, pero tu trabajo que sea el que esté mejor hecho. Claro que sí. Para el tema económico financiero, si has estado invirtiendo e invirtiendo pero no has visto ningún resultado favorable hasta ahora, quizás el problema no son los recursos, sino que falta algo en ti como esa chispa que te permite enfrentar las situaciones con una comprensión mucho mayor. Esto no tiene que ver necesariamente con tus capacidades, sino con la preparación que puede estar faltándote. Sería muy bueno entonces durante este periodo que comiences a estudiar temas financieros, leer sobre grandes inversionistas, historias de emprendedores del pasado que llegaron a tener una prosperidad incomparable pero comenzaron prácticamente desde nada, desde la pobreza y comienza a aplicar algunos de esos principios en tu vida cotidiana. No es necesario que hagas una copia idéntica, es suficiente con que adaptes estos conocimientos a la vida cotidiana y comenzarás a ver resultados pues mucho más mejores de progreso y esto se aplica a todo, desde la economía doméstica pequeñita, de una casa humilde hasta una gran empresa o si eres inversionista también. Sentido común y estudio. Hay que estudiar sobre cómo han gestionado las finanzas las otras personas para que empiece a sobrarte dinero a ti. Como tú eres un signo emprendedor, seguro que sabes de lo que te hablo. Y para el tema del amor, hoy hay una posición con Venus en la que si tienes pareja, tus pensamientos durante este periodo podrían comenzar a tornarse de una manera algo compleja. No negativa, sino compleja. Esto puede llevarte a cambios en el comportamiento que incomodarán a tu pareja de una forma completamente palpable. Por ello, deberías calmarte un poco y buscar mantener siempre el cerebro ocupado con algunas otras tareas. Podrías comenzar, por ejemplo, a hablar con tu pareja de temas que todavía no hayáis tratado. ¿Qué opina de un tema? ¿Qué opina de otro? Buscar formas en las que tengáis en común más temas de los que os imagináis. Tenéis que oxigenar la relación. Tenéis que hacer que sea pues un poquito más dinámica, un poquito más llevadera. No porque esté mal en sí, sino porque siempre hay temas interesantes de los que hablar con alguien. Siempre. Si estás soltera o soltera, durante esta etapa que se inicia hoy podrías conocer a la persona que siempre imaginaste para tu vida, por lo tanto potencia tu sociabilidad. Aunque como ironía, esto puede resultar de una forma totalmente contraria a los deseos que tienes. Por ejemplo, tiempo para refrescar un poco tus perspectivas sobre las relaciones románticas porque no todas las personas son lo que parecen o dicen ser. Y además te voy a contar algo bastante curioso. Es muy probable que la próxima persona de la que te enamores no sea para nada el prototipo que tú tenías en mente. No sé si te ha pasado alguna vez, pero probablemente te enamores de una persona totalmente distinta a lo que en tus cánones mentales consideras que sería la persona que te guste. Así que oye, ¿aceptas el desafío? El amor es así. Y para el tema energético, tus energías durante el transcurso de este día pueden hallarse un poquitín bajas. Por esta razón, lo que deberás hacer es buscar hacer mejoras en tu entorno, reorganizar las cuestiones de casa, por ejemplo, mover los muebles de sitio o darle un enfoque más fluido al ambiente. A veces el desorden, el dejar una cosa aquí, otra cosa allá, una caja en el pasillo, un jersey tirado en tal sitio, este desorden caótico no ayuda a las energías. Y esto puede ser lo que esté perturbando tus sueños o tus vibraciones. Para el tema positivo que tienes que potenciar hoy es la felicidad que no es algo que dependa de cuánto dinero tienes o la cantidad de amigos con los que cuentes. Este es un estado interior y tú lo conoces súper bien. Deberías buscar transmitir esta enseñanza a una persona que puede estar bastante triste, bastante deprimida, darle tu apoyo, que a lo mejor lo está pasando mal o no ve salida algún problema y tú le puedes ayudar. En negativo, cuidado porque no existe el procedimiento o la receta perfecta para las relaciones generales, bien sean estas de familia o entre compañeros. Cada relación es particularmente interesante y tiene sus propios matices y características. No hay comparaciones que valgan en este aspecto. Evita entonces hacerlas en este día. También ten cuidado porque puedes querer hacer demasiados cambios en tu vida y no encuentres por dónde comenzar. Esto es totalmente natural. Quizás salir un rato a tomar el sol, si en tu país ya se permite, puede ser una buena forma de oxigenar tu día y despejar tu mente. Si no se puede, pues abrir ventanas al máximo y respirar el aire de fuera. Para el tema de los estudiantes, no te deprimas, no te vengas abajo si tus calificaciones durante este periodo no han sido las que esperabas. Quizás esta es una señal de alarma para cambiar esos aspectos donde pudiste haber estado trabajando de una forma inadecuada. Estudia muy bien todo lo relacionado con tu carácter y si estás estudiando desde casa, utiliza precisamente esas virtudes que te caracterizan. Busca información en internet, documentate adecuadamente y sigue estudiando tal y como lo haces. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día muy dulce, familiar, tranquilo, amoroso. Si es alguien muy allegado, os vais a entender a la perfección. Con cero problemas. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio es un día ideal para poner muchas cosas en claro, poner muchas cosas en orden, saber lo que queréis, cómo queréis, dialogar... Y esto se aplica a todo, a trabajo, a proyectos, a amor, a lo que sea. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy dulce, muy feliz, con una comprensión muy bonita, porque además, como sois del mismo elemento de fuego, pues tenéis ese plus, ese click en particular. Por otra parte, si estás necesitando alguna idea para algún proyecto, con Aries y su iniciativa maravillosa, seguro que os entendéis muy, muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Leo, como todos los inicios de mes, ya hemos actualizado el calendario de eventos que tenemos en la sección privada de miembros, en el que te indicamos, por ejemplo, las fechas de las duchas, de sal, de azúcar, de otras también distintas. Y también hemos puesto los rituales que recomendamos hacer en este mes, por la posición planetaria, para que tengan efecto, porque esto en muy pocos sitios te lo van a decir, pero si hay un cruce entre planetas tensos, como hagas un ritual determinado para un tema, pues no te va a salir, porque la energía no llega. Entonces, tienes toda esa información, sobre todo también el ritual de San Juan de este año, que no sé si lo sabes, pero los rituales de San Juan es uno de los más poderosos del año. En fin, que tienes toda la información, como siempre, en nuestro calendario, ya sabes, entrando en nuestra página web en www.gabinetedeluz.com. Te deseo que tengas un día absolutamente perfecto. ¡Hasta mañana, Leo!